Las manos arriba, las manos arriba Que se vaya de este baile el que toma solo y no con vida Las manos arriba, las manos arriba Que se vaya de este baile el que toma solo y no con vida Que se vaya de este baile el que toma solo y no con vida Palmas arriba, palmas arriba, es que no se palma la rica, la rica, la rica Los pibes vamos todos a bailar, que la cuna comenzó y las pibitas están meneando Y a un gilgato que no convida, toca para otro baile, tomártela de acá Venga vamos todos a ranchar, a quemar, a caviar, que el calor no se aguanta El que quiera tomar, que levante la mano que le voy a convidar Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Las manos arriba, las manos arriba, que se vaya a hacer de baile, que toma solo y no convida Las manos arriba, las manos arriba, que se vaya de este baile, que toma solo y no convida Que se vaya de este baile, que toma solo y no convida Los pibes vamos todos a bailar, que la cuna comenzó y las pibitas están meneando Y a un gilgato que no convida, toca para otro baile, tomártela de acá Venga vamos todos a ranchar, a quemar, a caviar, que el calor no se aguanta El que quiera tomar, que levante la mano que le voy a convidar Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Las manos arriba, las manos arriba, que se vaya de este baile, que toma solo y no convida Las manos arriba, las manos arriba, que se vaya de este baile, que toma solo y no convida Que se vaya de este baile, que toma solo y no convida